¿Sí? Tan solo por la luz la sombra existe. No debe ser la sombra tu enemigo, ni la luz tu refugio ni tu aliento. El camino de sombras está escrito y de luces, de voz, de claro oscuro, de colores a veces invisibles que los rincones del olvido tiñen y dejan en tus ojos la acuarela de un mar azul y de una estrella errante. No hay que dejar de andar, es tan inmenso este vivir que vivo, este paisaje tan distinto si hay luz como si hay sombra. En este respirar me multiplico y canto y me difundo en esta entrega. Si convencer tuviera y tu sonrisa supiese la vida y sueño que atesora, aire serías, mar y luna llena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!